buenas tardes buenas tardes este hoy les hice bien apuradita bien apurado porque tengo que otras cosas para hacer este les traje otras propuestas pero hice con material reciclable botellas reciclables en primer lugar quiero mostrarles que ya había hecho con el fondo de una botella para colocar bombones aquí hay un orificio cortecito y por aquí se ponen los bombones ya había hecho esto con botellas ahora hoy hice esta copa hoy hice esta copa copa taza como quieran llamar hoy hice esta hice con la parte de arriba de la botella y con la parte de abajo ustedes corten con la medida que quieran yo corté con estas medidas corte con 10 centímetros acá y aquí corté con 12 centímetros y agarré goma eva e hice este moño rodillé aquí todo pegado con silicona y aquí también miren qué belleza que quedó y adentro puse los restos de de goma eva que me sobraron lo piqué bien picadito y lo puse ahí puedes llenar de caramelos o de chocolates o simplemente poner de adorno miren qué linda quedó es obvio que aquí también la colé con silicona miren qué linda que quedó miren esta propuesta que linda para tú mismo la haces para el día de la madre para la pascua también sirve llenar de chocolates caramelos y darle a a alguien de regalos de pascua o de día de la madre bien voy a dejar por acá hice también para que vean estas florecillas esas florecillas hice con goma eva pero de la común de la común de la común sin brillo aquí todavía hay algo de de la común de la común sin brillo y adentro para que vean puse un poquito de silicona y tire puse un poquito de brillantina y quedó así la puse la hice en un escarbadiente eso miren esto es polifón esos que vienen dentro de las cajas cuando compras una tele o una radio corté un pedazo y la puse así la pinche acá porque tiene como tiene la punta del escarbadiente no es cierto este miren qué linda que quedó es una tira con la medida que tú quieras de goma eva la cortas toda así la cortadas toda con la medida que quieras y la vas a pasar silicona en el palichito y la vas envolviendo miren cómo queda queda así hice tres tres como para mostrarles que se puede hacer para vender para adornar algo miren aquí si yo quiero yo forro corto bien cortadito bien con las medidas forro con tela y después hago unas cuantas florcitas de esas y lleno cada florcita y ya es un regalo para el día de la madre o lo puedes vender o puedes poner rollo adorno en tu casa tenéis que crear la profesora que me enseñó todas esas cosas, esas manualidades ella siempre nos decía así siempre nos decía y nos dice que ella enseña de una forma pero que nosotros tenemos que inspirarnos en aquello que ella nos muestra en aquello que ella nos enseña y hacer de nuestra manera miren después después con botella reciclable hice esta cajita miren esto acá esto no cuesta nada es la botella que tú tomas la bebida con la parte aquí esa bien del medio que es lisa la corté 12 centímetros 12 centímetros y la achaté achaté en las cuatro puntas e hice esta cajita acá aquí es la parte de afuera y aquí adentro aquí adentro hay otra parte miren y adentro hay otra parte que va encajada acá y queda una cajita una cajita para poner lo que tú quieras o poner un regalo chico ahí o broches o lo que tú quieras e hice y la t con esta cinta con esta cinta e hice un moño con goma eva con brillantina y miren cómo quedó un regalo espectacular un regalo hermoso también la profesora que enseñó a hacer esto ella nos dijo que nosotros podíamos poner hasta podíamos poner acá una ropa íntima comprar una ropa íntima de mujer de dama doblarla bien y ponerla ahí adentro y es un tremendo regalo miren esto acá en vez de comprar ustedes mismos hacen con las botellas reciclables miren miren el fondo yo la voy a desatar acá para que ustedes vean cómo es la voy a desatar acá porque acá está acá está pegado con silicón miren es así voy a sacar por este lado miren cómo es miren son dos partes dos partes dos partes ahí está y una va encajada dentro de la otra las dos tienen la misma medida las dos tienen la misma medida miren cómo encaja miren ahí la cerré ¿vieron? miren qué delicada que está y algo fácil de hacer y algo accesible porque no tenés que comprar nada nada porque un pedazo de goma eva puedes tener en casa una cinta puede ser cualquier cinta puede ser una cinta de nylon esta acá es de tela y queda un regalo precioso divino algo de muy yo encuentro delicadísimo delicadísimo miren ahí la atamos volvemos a atar después y queda así como ustedes vieron al principio y después y después quiero mostrarles que me llegaron eh rengas preciosas los colores de las rengas para hacer trabajos de manualidad para hacer trabajos de manualidad miren este color miren este azul que divino que está para hacer manualidades pero en con tela voy a hacer con tela como hice el bolsito los otros días también me llegó esta acá yo tenía de esta pero la más la más finita son rendas este y bueno y por último y por último miren la delicadeza de estas rosas que las aprendí a hacer hoy hoy la profesora enseñó esto miren la delicadeza de esas rosas miren con goma eva con brillo toda pegada con silicona hice esta hice esta otra miren el detalle en la hoja no sé si pueden ver el detalle que hay en la hoja si ahí da para ver miren el detalle en la hoja eso se hace con la tijera pasas el filo de la tijera acá la punta yo pasé la punta de esta tijera así y quedó con las larguras de la hoja miren que linda esta rosa se hace cortas una 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 tira larga de de goma eva tanto con brillo o de la común y después por ejemplo yo la corté de tres centímetros de tres centímetros y la dividí en tres un centímetro un centímetro un centímetro y después la trencé hice una trenza y después la empecé a envolver y a pasar silicona hasta que aquí hasta que aquí terminó la trenza y miren cómo quedó una rosa una rosa maravillosa para ponerla en yo la voy a usar en unas bolsitas que voy a hacer para el día de la madre se puede también poner aquí atrás una gomita de estas una gomita de estas de estas gomitas un momentito una gomita de estas y se puede hacer un broche se puede hacer un broche tú lo usas como tú la quieres yo la hago y les doy la idea ustedes hacen y la usan como quieran también la podemos usar miren que delicada con una ropa que esta que es bordó esta ropa pero sería lindo una ropa blanca ponerle un broche aquí atrás y ponerle la ropa se puede hacer de la de la manera que uno que uno tenga la inspiración yo hice tres miren que linda que están las tres aquí quedó un poquito de silicona después yo tengo que sacar toda esa silicona que está de más acá me pasé porque como la hice purada este miren son rositas y cada hojita tiene su nernura hecha con la punta de la tijera esta acá miren a ver ahí se ve bien miren ahí se ve la hojita algo muy delicado algo muy hermoso se puede usar como broche se puede usar como como las voy a poner en en unas bolsitas que voy a hacer voy a poner una en cada bolsita este pero las bolsitas las voy a hacer de tela y las voy a poner así en el medio las voy a poner en el medio así o puedo poner dos para el día de la madre este puedes usarla como broche como les dije solo pegar aquí atrás la gomita o se puede hacer hacer un broche de ropa miren o se puede poner o se puede poner en las bolsitas o en algo un trabajo artesanal que vayas a hacer por ejemplo esto vamos a hacer esto que es una bolsita pero que no es una bolsita miren que lindo miren que lindo si fuera una bolsita ponerla ahí pegada ahí en el medio de la bolsita y poner un regalo adentro espero que les haya gustado les haya gustado lo que les traje hoy las propuestas que les traje hoy la rosa la rosita hecha con una trenza de de goma eva esta copa o taza como hay personas que llaman de taza hecha con botella descartable miren que delicada el miedo esta cajita para poner regalos o simplemente atar la cinta y llenarla de papel de colores picado y ponerla de adorno o llenarla de ponerla de tres cuatro bombones ahí adentro y ya está pronto el regalo de pascua y para la madre se puede poner un pedazo de de polifón aquí adentro aquí adentro aquí adentro del de 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 la medida pero más pequeño para que pueda entrar y ahí se hace una florcita se clavan adentro del polifón se clavan se clavan en el polifón y se pone adentro y la persona no tiene ni que abrir la cajita porque sabe que el regalo son las flores que están adentro y queda hermoso hermoso después yo voy a hacer una para que ustedes vean miren esto es una delicadeza tamaña una delicadeza tamaña me encantó las rositas me encantó me encantó la rosita este el estuche este tiene que ser una cajita un estuche la taza nosotros la llamamos copa hecha con la botella con la parte de arriba de la botella y con la parte de abajo se cuela se cuela acá se cuela acá una en el otro y después solo pasar silicona y pasar podemos poner también en vez de poner este goma eva podemos poner cintas podemos poner cintas podemos poner cintas y queda precioso precioso yo iba a poner cinta pero no como eva en realidad me gusta más trabajar con goma eva miren que linda con cintas poner cintas que combinen a mi me gustó más esta acá para poner una cinta rosada miren que linda miren la delicadeza o podemos poner acá la cinta y atar una moña y hay que tener inspiración hay que poner los neurónimos a trabajar y por hoy es eso espero que les haya gustado las ideas que tuve y que lo hagan que lo hagan en vez de estar gastando hoy en día como está la cosa gastando comprando regalo ustedes mismos hacen el regalo del día de la madre para la pascua para el día de la madre y las manualidades siempre salen caras porque son hechas con tanto amor con tanto cariño con tanta dedicación y por eso no es solamente hacer hay que poner amor cariño en lo que nosotros hacemos y yo lo hice con tanto amor y cariño que me encantó me encantó el trabajo que yo hice para presentarles a ustedes espero que les guste y no se olviden de dejarme un like suscribirse al canal porque todos los días subo short y video les agradezco de corazón les mando un abrazo desde Uruguay voy a bajar la cámara del celular para que vean mejor el trabajo muchas gracias por la atención y bye bye y